El carrido desapareció anoche. No vamos a dejar que le haga daño a Alicia. Que el caso de Mario fue el primero que lleve con Santiago. No lo puedo olvidar. Solo el río conoce tus secretos. ¡Vamos, Serín! ¿No ves que si le seguís tratando como un sospechoso? No le van a dejar en paz nunca. ¿Dónde estás? ¡No te escondas! La caza Guadiana. Muy pronto en la 1.